Sí, la verdad un gusto encontrarnos con esto todo nuevo, estrenar, así que bueno, pasándola bien en familia y bueno, la verdad un complejo que nos sorprendió, ya conocíamos a otros, pero este la verdad que una grata sorpresa. ¿No conocías Alma Fuerte? No conocíamos Alma Fuerte, es la primera vez que venimos. Bueno, te decimos que tenés que venir en verano a Alma Fuerte. Sí, por supuesto, está en los planes. ¿De dónde son? De General Roca, Córdoba. ¿Cuántos se quedan o cuándo llegaron y hasta cuándo se quedan? Llegamos ayer y nos quedamos hasta el sábado. Y han venido con Mateo, el más chiquito, y Mateo, ¿le gusta el lugar a Mateo? Me gusta el parque de diversiones. ¿Jugás mucho? Sí, me gustan los jueguitos de los zombies. Ah, qué bueno. Bueno, ¿qué te ha parecido también el complejo, pileta climatizada, las casas como tal, que realmente están de primer nivel? La verdad que sí, es impactante cuando uno llega, encontrarse con todo esto, realmente un trabajo maravilloso para felicitarlos a todos, todo estrenar, todo de primera calidad, las piletas son muy buenas para disfrutar en invierno, la verdad que maravilloso todo. ¿Qué han hecho en estos días? ¿Han dado una vuelta por la ciudad? ¿Han ido a algún lugar en especial? No, llegamos ayer, sí fuimos para el centro, conocimos la costanera, la verdad que muy linda, muy prolijo todo, muy bien acomodado. Bien. ¿Es para recomendar a los otros afiliados para que vengan a conocer? Sí, por supuesto, le recomiendo a todos mis compañeros que no se pierdan la oportunidad de disfrutar esto porque la verdad que es único.